Cuentan los viejos relatos Venerable tradición Que tú viniste de lejos Para ser nuestro patrón Y junto al templo de Diana A la sombra de Ciprés Ante un humilde pocico Tú nos trajiste la fe Ante un humilde pocico Tú nos trajiste la fe Desde Grecia, Palestina Desde Toulouse a Pontero Recorriste mil caminos Y luego marchaste al cielo Obispo, mártir y apóstol Hoy te celebra Pamplona Canta, reza Una plegaria sin fin Bendito sea San Cerdín Maestro de San Cerdín Fueron pasando los años Fueron pasando los siglos Y surgió un hermoso templo A la vera del camino A las puertas de su atrio Te asomas en Saturnino Con una dulce sonrisa Recibes al peregrino Con una dulce sonrisa Recibes al peregrino Desde Grecia, Palestina Desde Toulouse a Pontero Recorriste mil caminos Y luego marchaste al cielo Es día grande de fiesta Se oye al gallico cantar Duerme, sueña Duerme, sueña Tranquila nuestra ciudad Porque escondido en tu torre Siempre la protegerás Porque escondido en tu torre Siempre la protegerás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!